Cumpliendo sueños vecinales, el alcalde provincial de Paita, Enrique Silva Zapata, puso la primera piedra de la obra de pistas y veredas en Hermanos Cárcamo, primera etapa, la cual contará con una inversión de 3.698.000 soles. En su discurso, el burgomaestre destacó que este ha sido un trabajo de largo plazo y conjunto con los dirigentes y vecinos que por años lucharon por tener una pista en su sector. Asimismo, el burgomaestre detalló que esta obra será entregada en un plazo de cinco meses, la cual tiene como metas físicas la instalación de 9.980 metros cuadrados de pavimento rígido, construcción de 193 metros cúbicos de uñas de congreto, 169 metros cúbicos de sardineles, 140 metros de cuneta, sembrados de 182 plantones, entre otras. Además, la autoridad provincial anunció que la empresa constructora dará prioridad a los vecinos para la contratación de mano de obra. Hoy ponemos en marcha el proyecto de mejoramiento de pistas y veredas en este asentamiento humano hermano Cárcamo, primera etapa, del distrito de Paita, del departamento de Piura. Mejoramiento de pistas y veredas que va a permitir que podamos, como moradores de este asentamiento humano, obra que por muchos años se han venido luchando por diferentes dirigentes y que hoy ven cumplido su sueño en una primera etapa, porque hay que entregar la obra de cinco meses y decirles misión cumplida. Las metas físicas en este proyecto es la instalación de 9.980.45 metros cuadrados de pavimento semirrígido con adoquines de concreto color natural de 10 por 20 por 8 centímetros, la construcción de 193.60 metros cúbicos de uñas de concreto, la construcción de 4.322.55 metros cuadrados de veredas y martillos de concreto, la construcción de 170.72 metros cuadrados de rampas de concreto, la construcción de 167.89 metros cuadrados cúbicos, perdón, de sardineres peraltados y sumergidos de concreto, construcción de 7 resaltos de concreto, construcción de 140 metros lineales de cuneta con rejilla metálica, el pintado de 1.491.25 metros cuadrados de uñas de sardineres peraltados con pintura de tráfico, pintado de 490.25 metros cuadrados de pase peatonal con pintura de tráfico, pintado de 143.50 metros cuadrados de señales en pavimento con pintura de tráfico. Por su parte, el gerente de infraestructura, Carlos Tume Ayala, informó que la obra contará con un sistema diseñado para evacuar las aguas por gravedad. El funcionario destacó que la gestión del alcalde Silva Zapata trabaja denonadamente para dejar obras de impacto en Paita, como el plan integral de drenaje pluvial que contempla los principales drenes y renovación del Girón Sanjón que incluirán las redes principales de agua y desagüe, la cual se ejecutará el próximo año. El día de hoy, como ya se ha indicado, estamos cumpliendo con un sueño más de otro asentamiento humano. Y hablamos de un proyecto integral, como lo hemos hecho en La Molina, como lo hemos hecho en 8 de julio, como lo hemos hecho en San Isidro, como lo hemos hecho en Isabel Barreto Primera Etapa y como lo venimos haciendo en los demás asentamientos humanos. Hemos elaborado dos proyectos como, por ejemplo, el integral de Ciudad Blanca de Pescador, el integral de Ciudad Rojas Sector Sur, por el sector del parque Abelardo Quiñones, el expediente de Pistas Iberías de Pueblo Joven Tablaso, San Francisco. Y venimos trabajando también en coordinación con la reconstrucción con cambios, como es el plan integral de drenaje pluvial. El próximo año debe estar en ejecución ya los principales drenes de la ciudad de Paita y la renovación total del Giron el Sanjón, donde incluirán las redes principales de agua y desagüe que todos los días vemos como estos desagües se desbordan. El regidor Hernando Espinosa Gómez se encargó de dar el brindis de honor en la actividad. Asimismo participó de la actividad municipal el regidor Florencio Chumo, funcionarios y vecinos del mencionado asentamiento humano.